Cientas delegaciones de las direcciones provinciales de Comisiones Obreras y UGT encabezadas por sus secretarios generales, Inmaculada Ortega y Antonio Pavón han mantenido un encuentro en el transcurso del cual han acordado sumarse a la convocatoria de movilizaciones efectuada a nivel andaluz en defensa de la sanidad pública. Los sindicatos han decidido la convocatoria de una manifestación de carácter provincial que se va a desarrollar en la ciudad de Cádiz el próximo 19 de febrero. El que fuera defensor de pueblo andaluz José Chamizo será el encargado de la lectura del manifiesto conjunto. UGT y comisiones quieren dar un carácter amplio a esta convocatoria por lo que invitarán a sumarse a la misma a diferentes colectivos sociales y plataformas en defensa de la sanidad pública que operan en la provincia, así como a partidos políticos e instituciones con las que han compartido en los últimos tiempos inquietudes por la situación del sistema público sanitario en la provincia. Los máximos responsables de las centrales sindicales han acordado la puesta en marcha de una agenda de encuentros con responsables de entidades e instituciones al objeto de invitarles a sumarse a esta convocatoria. La manifestación que culminará con la lectura del manifiesto a las puertas de la delegación del gobierno de la junta en Cádiz estará presidida por el lema es tu derecho por una sanidad pública de calidad en Andalucía.